Además, les tengo buenas noticias. Anoche trabajamos hasta muy tarde, pero el esfuerzo valió la pena. Por fin elegimos un guión. En realidad lo elegí yo, porque me encantó. El relato ganador es el de Pájaro Soñador. Claro que ese es un seudónimo, pero les contaré brevemente la historia, porque era justo lo que necesitábamos. Transcurre en un barrio modesto y humilde. Las protagonistas son cuatro chicas que han crecido juntas y emprenden un viaje para cumplir sus sueños en el que acabarán conociéndose mejor. Pero claro, hice unos pequeños cambios. Centré la historia junto con el modelo del automóvil, que es a la vez el vehículo ideal para salir a la aventura. ¡Ya lo sé! ¡Es genial! ¡Saltará muy bien! Así es, escuchen. El rodaje es mañana. No habrá presupuesto alto para este trabajo. Así que haremos todo el trabajo con nuestros propios recursos. Haremos que el guión de Pájaro Soñador sea el mejor comercial. Así es, JJ. Necesitamos contactar a Pájaro Soñador lo antes posible. Encuentra el número de teléfono y llama a nuestro nuevo interno, ya que tendrá que reunirse con el equipo y con el señor Jan. Necesito que te des prisa con eso, porque mañana es que... JJ no se siente bien, pero yo lo haré. Está bien, hazlo, pero es urgente, así que date prisa, ¿sí? Sí, no te preocupes. Muy bueno, yo... Señor Jan... ¿Qué te sucede, JJ? Llévenlo a que descanse. Muy bien, todos pónganse a trabajar, ¿quieren? Sí, así se hace, Sanime, excelente. ¿Las llaman? Sí, creo que allá las llamaron. Ya no sabía eso de ti, ¿qué pasó? Creo que eso te lo contaré en otro momento. ¿Cómo si me interesara de lo que hablas? El resto de la historia, si quieres, puedes contármela cuando salgamos esta noche. ¿Qué dices? ¿Qué digo de qué? No, nada. Lo olvidé. Pájaro Soñador dijo que no puede venir, pero me dijo que lo resolverá por teléfono. ¿Cómo que no puede venir? El contrato está listo, solo serán dos días. Uno para los preparativos y otro para el rodaje. Y luego tendrá un mes como becario y no quiere venir. Ella dice que vive lejos y que le es imposible venir. ¿Qué tan lejos vive como para que no quiera venir? ¡En Conia! Eso está en Anatolia, la ciudad más grande del país. Por su carne es famosa. Es cierto, es riquísima. Ya sé dónde está Conia. ¿Y qué vamos a hacer? Llámala de nuevo, Sanem, y yo hablaré con ella. Intentaré convencerla. No sé si sea posible. Bien, solo dame su número. No quiere que le dé su número a nadie, es muy rara. Pero si quiere, le diré que le llame. Está bien, solo dile que me llame, ¿sí? ¿Está bien? ¿Quién es? No conozco el número. Buenas tardes, soy pájaro soñador, pero mi garganta está lastimada. Buenas tardes, pájaro soñador. ¿Dónde estás? En Conia. ¿Cuál es el código telefónico? No lo sé, es que estoy hablando desde un celular. ¿Sabes el número de placas? No lo sé, es que no tengo auto. Y no sé los nombres de las calles de Conia tampoco. No soy de Conia, escapé de casa hace mucho tiempo. ¿Y crees poder venir a trabajar con nosotros? No creo poder. Para mí tu guión es hermoso, pero dime por qué ocultas tu identidad. Pues, tengo una idea. Eh, podría asignarte los derechos y así podrían trabajarlo, ¿verdad? No puedes hacerlo. El dueño del guión tiene que unirse a las reuniones y al rodaje. Así que te veo en diez minutos, pájaro soñador. Ay. ¿Por qué no? ¿Por qué no me sale nada como quiero? Señor Yan. Ven, te diré un gran secreto, culis. ¿Un gran secreto? Sí. ¿Tú sabes quién es el tal pájaro soñador? ¿Quién es? Sanem. Sí. ¿Qué? Díselos. Escuchen todos. Pues, resulta que pájaro soñador es Sanem. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Muchas gracias. ¿Podríamos hablar? No quiero trabajar como escritora. ¿Y eso? Pues, no quiero. Entonces, ¿por qué escribiste ese guión? Yayay insistió y fue por eso. Quiero asignarte todos mis derechos de autor. No puedes hacerlo. Debes tomar decisiones durante todo el trabajo. Entonces, retiro el guión, elige a alguien más. Entonces, no deberías trabajar aquí. ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué eres tan frío conmigo? Sanem, te hablaré ahora mismo como tu jefe. Si rechazas una oportunidad como la que se te está presentando ahora, entonces no te necesito como mi empleada. ¿No me necesitas? Así es. Escapas de algo que añadirá valor a tu vida. Te molestas y dejas de escribir tu novela. Tu guión es elegido entre miles de historias. ¿Y prefieres irte? ¿Qué piensas hacer? ¿Hacer té y sacar copias? ¿Eso quieres hacer siempre? Quiero hacer té y sacar copias. Bien. Entonces, encuentra otro trabajo. La verdad, no quiero a alguien con tu mentalidad trabajando en esta oficina, Sanem. Encontrar a alguien que saque copias no es problema. Muy bien. De acuerdo. Me retiro, señor Yan. Adiós. Adiós. Gracias. En general, la situación es así. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, es verdad. Este fue un informe de Anis, Aileen. Muchas gracias, pero necesito más detalles informativos. ¿Vienes por la campaña? Así es, vine por eso. Ven. Quiero que la conozcan. La creadora de nuestra campaña, Sanem. Bienvenida, Sanem. Es un placer. Pudimos leer su guión y eso es realmente lo que estábamos buscando para el comercial. Muchas gracias. Muchas felicidades, Sanem. Gracias, señorita Aileen. Así es. A nosotros nos gustó mucho. Estamos orgullosos de ello. ¿Sirves el té? Claro que sí. Muy bien, continuemos. Tenemos un plan anual de trabajo para la empresa. Encontrarás todos los detalles ahí. Capacidad de producción y satisfacción del cliente. Las campañas anteriores, las investigaciones corporativas y los resultados de los grupos de discusión. Y también las ventas de los últimos tres años. Y gráficos de los costos más bajos y más altos de moneda extranjera, dándonos así una proyección. Muy bien. Tengo que retirarme. Si necesitan algo, pueden contactarme a través de Jan y Emre. Son mis colegas. Y les ayudaré con gusto. Señora Galle, nuestro departamento legal está muy ocupado. Le envío el contrato después. No, no hay problema. Gracias, Aileen. Nos presentaste una muy buena compañía. Haremos nuestro mejor trabajo. Es un placer, Jan. Trabajé con Ovido Automotive muy bien. Seguro harás un gran trabajo con ellos. Ah, disculpe, señor Jan. Aileen trabajó bien con nosotros. Y debe aceptar que este proyecto, en cierto modo, es trabajo y esfuerzo de ella. Ella desarrolló el proyecto y nos conoce bien, además de conocer el mercado y competidores. Tal vez sería útil pedirle que nos ayude durante los próximos tres meses con la campaña. ¿Qué le parece? No se preocupe. Esta compañía es el lugar donde aprendí todo lo que sé. Está en buenas manos. No hay nada de qué preocuparse. Ah, el periodo de preparación de tres meses es muy importante para nosotros. Ah, Aileen, si tú aceptas, nos gustaría mucho que nos ayudaras. Está bien, si tú insistes. Organizaré mis horarios para poder venir a ayudarles. Muchas gracias, señor Jan. El que ella esté en el proyecto será de gran ayuda. Se lo agradezco. De nada. Creemos que todo debe ser perfecto en la campaña. Y así será. Ah, Aileen, si tienes tiempo, espérame afuera. Por ahora veremos detalles del guión. Muy bien, con gusto te puedo esperar para poder platicarlo. Nos vemos luego. ¿Estás lista? Lo estoy. Pues siéntate. Anda. Pues siéntate. ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Estás lista? Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad, tenías razón. Quiero ser una escritora. Lo deseo mucho. Pero no tengo confianza en mí misma. Si lo haces, tendrás éxito. Ya lo hemos hablado. ¿Y por qué no me miras? ¿Quieres decirme algo? No. No te alejes tanto de mí. ¿Que no me aleje? Bien. ¿Así está bien? No. ¿Y así? Te estás acercando lentamente. No lo comprendo. ¿Qué quieres exactamente? ¿Una amistad entre un jefe y una empleada? Eso dijiste, ¿no? Exacto. No quiero que estés lejos, pero tampoco muy cerca. ¿Crees que no soy atractivo, pero te pongo nerviosa? Claro que no. Si te beso ahora, ¿escaparías? Sanem Aydin, no empieces una guerra que no ganarás. ¿Qué fue eso? Usó su táctica conmigo. ¡Ay, Sanem! No debiste creerle. Si estás en una guerra con él, bravo. Muy bien. Juega conmigo como un gato con un ratón. Cree que ganará con su sabiduría. ¿Por qué tengo que ir a buscar locaciones con Kerim? No hay tiempo ni alternativas. Además, estamos justos de presupuesto. Tú y Kerim elegirán un lugar para el rodaje. Bueno, eso es todo. Tienen que encargarse. En el contrato dice que soy tu becaria y tengo que ir a buscar locaciones contigo. Si no me acompañas, no voy. Sí, tienes razón. Cumpliremos con el contrato. Iremos juntos. Muy bien. Muy bien. Necesito las gafas. Yo las tomo. ¿Puedo ayudarte? No, tranquila, ya las tengo. ¿Qué te pasa? Tengo mucho calor y hace calor, ¿no? ¿Pongo el aire? ¿Cómo dices? ¿El aire acondicionado? Estupendo, ahora tendré frío. Pues entonces lo apago. No, déjalo puesto. Tú deja el aire puesto, yo abriré la ventana. Voy a poner el radio, quiero escuchar algo de música. Muy bien, ¿quieres demostrar que puedes comportarte como una persona normal cuando estás conmigo? ¿O qué otra cosa intentas hacer? Exactamente. Sí, ya veo, muy normal, sí. ¿Qué dijiste? No puedo irte por la música. ¿Saben qué haces, eh? ¿Qué pretendes? Baja el volumen. Te comportas como una niña, por favor, bájalo o apágalo, pero deja de tocarlo. Ya, buscaré una canción que te guste, déjamelo a mí. Así estás bien, cálmate, tranquila. Ya deja eso. Muy bien. A ver qué canción pone, seguro. Es la canción de mi vida. Claro. ¿Lo ves? Ahí está. Tranquila, ¿qué haces? No lo quites, escúchala. Ya verás cómo te agrada. Es una canción bonita. ¡Görüyorlar bize doğruyu, söylemiyorlar sevgilim! Ah, yaprak gibi Sert ve kırılgar Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni hele layık görüyorlar. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni hele layık görüyorlar. Bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Bize doğruyu söylemiyorlar. ¿Ya llegamos? M-M-M. Ya llegamos. El barrio, los negocios, las casas, la gente. Todo esto nos funciona, la calle, todo es perfecto. ¿Te gusta? ¿Ya podemos volver? ¿A dónde? A la oficina. No, podemos. Primero hay que ver otros vecindarios. ¿Este no te gusta? No me convence. No te convence. No es como lo había imaginado. Busquemos otros. Podemos ir al vecindario de al lado y a ver qué tal está. ¿Quieres ver otro vecindario? Ay populares thatís Correcto. Tiene que ser perfecto. ¡Gracias! 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 Jan, ¿por qué paramos aquí? ¿Por qué? Ven, bájate, Sanem. Mira, creo que es el vecindario perfecto. ¿En serio? Sí, porque está completo. La sastrería, la tienda de abarrotes, la panadería, la peluquería, la tienda de lencería. Es el mismo escenario, justo como lo describes en tu guión. Ahora llamemos a una puerta al azar. ¡Jan, espera! ¿Por qué tocas? Mi mamá no está en casa. No hay nadie en casa. ¡Momo! ¿Qué pasa? Hola, Medkibe. ¡Ay, señor Jan! ¡Qué sorpresa! Muchas gracias. ¡Jan! ¡Jan! Oye, estamos buscando un lugar nuevo para rodar un anuncio que sirva para inspirarnos y motivarnos. Por eso pasamos a visitarte. Quizá puedas invitarlos el té si no te molesta. ¡Ay, no es molestia! Con mucho gusto. Por favor, pasen. Lo voy a preparar. ¡Momo! Señor Jan, no hace falta. ¿Para qué molestamos a mi madre? ¿Buscaremos otro lugar? ¡Mamá! ¡Pasa, por favor! Por supuesto que sí. Entonces van a rodar un anuncio aquí en el vecindario y Sané me escribió el guión. ¿Por qué no me lo habías dicho? Es que lo acabamos de planear. Cierto, en nuestra empresa muchas cosas surgen así, de pronto, de la nada, sin pensar. Es curioso, pero es nuestro estilo. Así es como trabajamos. Sí. ¡Ay, es muy importante que te guste tu trabajo! Sí, mucho. Mucho. Es verdad, claro. Bien, mañana cuando vengamos a rodar, podrías ocuparte de la comida. Podemos comer en el jardín, pero que no sea algo ostentoso. Un catering pequeño, por favor. ¡Un mini catering! Yo encantada. Por supuesto que podemos hacerlo en el jardín. Estupendo. Además, el vecindario es perfecto para el rodaje. Es muy familiar. Las protagonistas tienen la edad de Sanem. Son cuatro chicas que están en su habitación haciendo las maletas para irse de casa. En resumen, ahora solo me falta encontrar, digamos, cuatro habitaciones. Bueno, si tú quieres, puedes usar las habitaciones de las chicas. Perfecto. Claro que no. ¿Por qué no? Si tú escribiste el guión. No le des problemas al señor Jan. Que graben en la habitación de Leila. Saldrá bonito. ¿No es así? Si quieres también que graben en el baño, ¿qué más da? Sí, Melquivé. Tienes razón. ¿Por qué le das tantos problemas al señor Jan? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Puedo ver las habitaciones? ¿Eso es posible? ¡Ay, por supuesto! Tengo que irme de compras para el catering de mañana. ¿Por qué te pasa ahora? ¡Espera! ¡No! ¡Lo hago con gusto! ¿Ya no? ¿A dónde vas? ¿No terminaste el té? ¡Espera! ¡Mi habitación está desordenada! Jan. Franz Kafka, cartas a Milena. Jan. Albatros. Albatros. Dime, ¿por qué sigue aquí? Simplemente lo dejé ahí y ya no lo quité. ¿Estás escribiendo tu novela? Sí, eso hago. ¿No te has rendido? Claro que no. Verás, ahora que veo tu habitación, creo que no la usaremos. No quiero estropearla, ¿sabes? Porque está muy bonita. Entonces, buscaremos otra. Está bien, como quieras. ¿Ya podemos irnos? Hamaca, mar, campamento y esas iniciales, ¿qué son? Mi tía Cabirán. No quiero olvidar su aroma y por eso escribo su inicial por todas partes. ¿Tu tía? Mi tía Cabirán. Mi nombre y el de tu tía suenan igual. El árbol de los deseos. Quédatelo. Qué falta de respeto, te maleducado eres. ¿Fuiste y lo tomaste del árbol? Maleducado. ¿Hablas en serio? ¿Eso crees? Primero analiza tu comportamiento. No quiero analizar nada ni pensar en nada. ¡Ya estoy harta! Yo también lo estoy. Y la culpa es mía. Sí, te malinterpreté. Me equivoqué contigo. Tienes razón. Ahora entiendo que no puedes quererme, porque esto no es el amor. No se huye de la persona a la que amas. Y tampoco juegas con sus sentimientos. Lo que hay entre nosotros es una estupidez. Jan. Puedes estar tranquila. Creo que tú nunca me quisiste. Jan. Felicidades, Hanem. Ganaste la guerra. Jan. Jan. Espera un momento. Jan, por favor. Sanem, déjame salir. Jan, no quiero que te vayas. Apártate ya, por favor. Déjame ir. Jan. Jan. Tres. Tarot. Tres. Tres. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cuándo llegaste? Hace cuatro horas Bienvenida Muchas gracias ¿Tienes algo que decirme? Pues sí ¿De verdad quieres que te cuente? Tal vez no lo creas, pero ya viví este momento Fue en mis sueños Así que no estoy seguro de querer oírlo ¿Por qué no quieres estar conmigo? Porque te amo demasiado ¿Por qué escapas de mí? Porque te amo Porque no quieres estar conmigo Porque yo te amo Incluso Incluso más que a mí misma No, no te amo No, no te amo No, no te amo No, no te amo ¿Qué me estás haciendo, Sanemima? ¿Qué te estoy haciendo? Ojalá lo supiera y pudiera explicarlo. Nos estamos mojando. No me importa, podría quedarme aquí mirándote hasta mañana. Te lo juro, me estoy volviendo loca con tantas emociones. Creo que estoy loca, no sé qué hacer. Puede que al besarnos otra vez nos sintamos mejor. ¿Quieres probar? Buena idea. Vamos. ¡Corre, entra! ¿Tienes hambre? Sí, tengo mucha hambre. Voy a cocinar algo. ¿Puedo preparar albóndigas tártaras si quieres? No, no, déjamelo a mí, ahora es mi turno, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? ¿No quieres poner tu vida en peligro? ¿Por ti? Me arriesgaría sin pensarlo, pero... Quiero disfrutar de esta noche juntos, me arriesgaré en otro momento. Debes tener frío, buscaré algo seco para ti. Ay, sí. ¿Qué ocurre? Hola. Hola. Puse mi vestido en la secadora, estará listo muy pronto. Muy bien. Se te... Descubrí un poco el hombro, pero me gusta mucho, eso me agrada. Deberías dejártelo así. Solo espero que la secadora tarde bastante en terminar y que te quedes un rato más conmigo. Preparé pasta y ensalada, espero que te guste. Me encanta. Estupendo, muy bien. Muy bien. ¿Le agregas de crema? Pruébalo, a ver cómo está. ¿Te gusta? Sí, está delicioso. Yo también lo preparo así. Debo admitir que está mejor que esas albóndigas tártaras que preparé. Sí, te quedó muy bien. Si quieres, puedo terminar la ensalada. Claro. Claro. Te advierto que ese cuchillo está muy afilado y es bastante peligroso. Podrías cortarte. Ten mucho cuidado al usarlo. Está bien. No, déjalo. Espera, espera. Vamos a poner esto aquí y dejaremos esto acá. Olvidé preguntarte qué quieres beber. Puedo ofrecerte una copa de vino, pero... podrías empezar a llamarme rey malvado y eso no puede ser. Por cierto, ¿por qué me llamaste así aquella noche? ¿Te ocurre algo? Sí. Empiezo a explicártelo. Al final tendré que contarte todo. Ahora mismo tengo mucho tiempo. Vamos, cuéntamelo. Quiero saber todo sobre ti. Si averiguas todo sobre mí, dejarás de quererme. Por favor. No me importa lo que hayas hecho en el pasado. ¿Por qué dijiste eso? Escucha, es imposible que eso ocurra. Quiero que lo tengas claro desde el principio. ¿Por qué dices que dejaré de quererte? Cuéntame qué te pasa. ¿Por qué pones esa cara tan triste? Creo que el estar juntos no está bien. ¿Qué te he dicho? No pienses, solo siente. Escucha de tu corazón. Solo piensa en el ahora y no en el futuro. Tienes razón. Pero necesito contártelo todo. Quiero contarte. Esto es lo que haremos. Sé que te obsesionas con las cosas más simples. No puedes evitarlo, pero no lo hagas esta noche. Hablemos de eso más tarde. Lo resolveremos luego, ¿de acuerdo? La verdad, Sanem, no quiero que nada malo pase esta noche. No dejemos que se pierda la magia. Sé que lo que quieres contarme te disgusta. Así que olvidémoslo. Hagámoslo a un lado. Pero... Nada de pero, Sanem. Lo hablaremos después. Siempre estoy dispuesto a escucharte. Cuando estés lista, no hay prisa, ¿de acuerdo? Esta noche solo estamos tú y yo, viviendo el momento. Aquí y ahora, ¿entiendes? De acuerdo. Bien. Me encanta. Ven. Creo que... Tomaré una copa de vino. Oye, despacio. Despacio, Sanem. Tranquila. Despacio. Solo una. Sí, está bien. Ahora me pedirás que bailemos y me abrazarás. Y no respondo por las locuras que hagas. No, beberé más. Solo una copa. ¿Haces bien? Voy a ver si mi vestido ya se secó. Te ves bonita. Déjate lo puesto. La, 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 la. Una pregunta. ¿Cómo es posible que te hayas terminado una botella de vino tan rápido? Está bien. En serio. No estoy borracha para nada. Te demostraré que esas copas de vino no me afectaron en absoluto. Ya veo que estás bien. Es claro que el vino no te afectó. Ven, caminemos por aquí. Vamos, poco a poco. ¿Sabes qué? Me estás hablando a través de tus gestos. Conozco de memoria tus expresiones. Tengo memoria fotográfica. ¿En serio? A ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, cuando te digo algo bonito, te avergüenzas. Y haces esto. Y cuando digo algo sin sentido, me miras con cara de pocos amigos. Así. Y cuando quieres que mire algún sitio, haces esto con las manos. Así. ¿Qué más? Pues, si un día estás muy guapo, bueno, para mí siempre estás muy guapo, es la verdad. Si te sientes bien, haces este gesto. También cuando la gente te hace algún enlago, como diciendo, sigue. Y cuando te sientes seguro de ti mismo, te quitas las gafas de esta manera. Así lo haces. Sí. Y si quieres mirar algo más cuidadosamente, entonces te pones las gafas en la frente. Sí, lo hago cuando estoy enojado. ¿De verdad? Para ver mejor a quién me está molestando. ¿En serio? Muy bien. Vaya, así que me investigaste. Ven, abrázame. Me encanta abrazarte. Ahora es tu turno. Yo no tengo tan buena memoria como tú. Eres impresionante. Pero sí recuerdo algunas cosas. ¿Como qué? Como tu sonrisa. Sí. Tu sonrisa ilumina todo el universo. Y cuando te emocionas, hablas muy rápido. Bla, 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 bla. Tan rápido, ¿eh? Y luego, cuando estás pensativa, te tocas el cabello. Sí. Y ese perfume tuyo me vuelve... loco. Ese aroma siempre está conmigo. Lo adoro. Me acompaña a todas partes. ¿Sabes qué? Podríamos irnos de este lugar, ¿no? Deberíamos escaparnos. ¿Qué opinas? ¿A dónde? A donde tú quieras. A Galápagos, si lo deseas. A algún sitio donde nunca hayas estado. Nunca he estado en ningún lado. Jamás he salido del país. No me digas, ¿nunca? Cuando trabajas como tendera, no tienes que viajar. Elige un lugar. Cualquier lugar al que quieras ir conmigo. Aquí. ¿Dónde? Justo aquí. Para mí es suficiente. Toma, bebe esto. Está caliente y te ayudará a sentirte mejor. Gracias. La verdad, me encanté el té. ¿Qué hora es? No lo sé, pero es bastante tarde. ¿Qué dijiste? ¿En serio? Qué rápido pasa el tiempo cuando estoy contigo. No lo entiendo. No me quedan más excusas que ponerle a mi madre. Debería irme. No, no te vayas, por favor. Quédate, no te vayas. Tengo que irme. No te vayas, quédate conmigo. Me voy. No te vayas, por favor. No tengo ninguna razón para irme a casa. Pues claro que no. Pero mi madre podría matar. No, no te matará. Pero ya es más de medianoche y no puedo quedarme más tiempo aquí. No me pidas que me quede o no podré irme. Está bien, pero te llevaré a casa. Llévate esto y no te dará frío. Y bébete el té. De acuerdo. El té está muy bueno. ¿Arriba? Eso es. Vamos. Es mejor que me baje aquí para que mis padres no me vean. Entonces, ¿no les contarás? ¿Qué cosa? Lo nuestro. ¿Lo nuestro? Pero, ¿qué voy a decirle sobre nosotros? Que tú y yo somos novios. Pues no lo sé. Si le digo a mi madre, podría desmayarse. En realidad, creo que no se lo diré por ahora. Voy a decírselo en otro momento, ¿de acuerdo? Bien, como quieras. No pasa nada. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Supongo que no puedo pesarte aquí porque estuve sintario. Sí, no podemos. Todos nos verían y moriría de vergüenza. Buenos días. Buenos días. Te compré un pan. Me encantan estos panes. ¿Lo compartimos? De acuerdo. Bien. ¿Por qué me sueltas la mano? ¿Tenemos que ir así? Pues claro, para que todos sepan. En serio, yo no quiero que Amre y todos los compañeros se enteren. ¿Por qué? Vamos, no tiene nada de malo. Odio los secretos, si lo sabes. Sí, ya lo sé. Pero me siento incómoda. Necesito algo más de tiempo, por favor. De acuerdo. Pase usted primero, señorita Zanem. Que tenga un buen día. Gracias, señor Yan. Bien. De acuerdo, chicos. Estamos listos. Deberíamos poder realizar este proyecto reduciendo los costos al mínimo. Una marca tan conocida y no tiene repuesto. Se acabó el presupuesto para publicidad en las redes sociales. De todas formas, la cantidad de dinero era muy limitada. Queremos demostrarle nuestra buena intención al cliente, porque es nuestro primer proyecto juntos. ¿Le parece bien, señor Volcán? Tiene razón, señorita Deren. Además, no soy experto en trabajos financieros. Sí, es verdad. Así que tiene razón. Gracias. Adelante, Zanem. Es tu primera reunión como guionista. Siéntate. Adelante. Ay, estoy muy nerviosa. Yo también me ponía muy nerviosa con mis primeros proyectos. Te acostumbrarás. Solo tienes que trabajar duro y mantenerte concentrada. Muy bien. Escuchen, elegimos el lugar de rodaje con Zanem y ella también ha elegido a los actores. Zanem, tendrás que revisar el guión con Deren y decidirán cuál es el ritmo de trabajo que llevaremos durante la grabación. Está bien. Este es el reparto de actores, Zanem. ¿Quieres revisarlo? Bien. ¿Comenzamos con los años 80? Sí, los años 80, estas cuatro chicas dejan el vecindario en un auto antiguo para intentar cumplir sus sueños. Después de varios años regresan al vecindario y entonces son ellas quienes mandan a sus hijas fuera. El vecindario es igual, pero el auto es diferente. Y vemos a otras jóvenes abandonando el vecindario. Zanem, no tenemos tanto presupuesto. Pero nuestros clientes quieren que el anuncio sea tal y como lo ideó la guionista. Así que dinos todo lo que tienes en mente y haremos lo que podamos. Perfecto. De acuerdo. Este es el plano de tu vecindario, Zanem. Ay, qué forma tan interesante de ver el vecindario. ¿Te gustó, verdad? Esta es nuestra tienda. Si quieres, podemos decidir ahora dónde vamos a rodar, en qué sitios grabaremos cada escena y los preparativos los haremos luego. La calle de nuestra tienda es muy bonita. ¡Gracias! 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 Estoy obligada a verla. Muy bien. Hasta luego. Estoy muy nerviosa. Esto empieza a ser algo constante en mi vida. Estoy obligada a verla. Si quieres, llévate tú esto. Y puedes quedarte con esto. Llevo años trabajando de recadero. ¿Por qué no me hicieron guionista en prácticas a mí? Te lo ofrecieron a ti. Yo quiero mejorar. Se acabó. Ahora mismo voy a hablar con la dirección de esta empresa. Les voy a poner los puntos claros. Se van a enterar de lo valioso que soy. Bueno, aquí está el director de la empresa. Escuché lo que le decías a Sanem. ¿Quieres hablar conmigo, Ye Ye? Señor Yan. Bueno, en realidad no quería decirle nada. Es que tomo demasiado café y me acelero mucho. Tengo cosas que hacer. Hasta luego, señor. Ya me voy. ¿Y tú qué me ves? Hola, señor Yan. Hola, Sanem. ¿Me traerías una taza de té? Se la llevaré. Ya iniciamos la preparación de la campaña. La lanzamos la próxima semana. De nada. Claro. Adiós. A ver, ¿se puede saber a dónde vas? Te traje el té. Tomo mi trabajo muy en serio, ¿sabes? Ahora eres guionista en prácticas de la agencia, así que debo felicitarte. Sí, estoy muy contenta. Cuando Deren me lo dijo, me puse tan contenta que la abracé. ¿Puedo abrazarte a ti también? Sí, si abrazaste a Deren, técnicamente puedes abrazarme a mí también. Ay, no, no puedo hacerlo, señor Yan. De acuerdo. Pues muchas gracias. Quiero decir gracias por la oportunidad que me has brindado. Lo agradezco. Tú te lo ganaste. Te mostraste tu talento y lo conseguiste. Hermano. Sí. Ahora soy guionista en prácticas, pero sigo siendo recadera. Si necesita un té, aquí me tiene. Solo tiene que avisarme y estaré aquí inmediatamente. Bien. Hasta luego. Hasta luego. ¿Puedes venir? Sí, voy enseguida. Qué bueno que te veo. Igualmente. ¿Sabes qué? Pasan cinco minutos y ya te extraño. ¿De verdad? Ajá. No sé qué debería hacer. ¿Quieres que deje mi puesto y vuelva a trabajar en la tienda? Solo vengo buscando mi pequeña dosis de Sanem. ¿Dosis de Sanem? ¿Dosis? Muy bien. Hasta luego. Sí. Ya me voy. Adiós. Adiós. ¡Te encontré! ¡Ay, no! Estuve siguiéndome hace rato. ¿Qué? ¿Pensaste que no me daría cuenta? No, no, no. ¿Pero cómo lo haces, Jan? Tú siempre me sorprendes y yo quería hacer lo mismo contigo. Tengo ojos en la nuca. A ver. ¿Te queda bien? Muchas gracias. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Tienes alguna idea? ¿Por qué yo no? Nos vemos en secreto como adolescentes. Nos encontramos en los parques para que no puedan vernos. ¿Qué hay entre nosotros? Cuando vi tu mensaje para vernos en el parque, casi se me sale el corazón de la emoción. No me digas. Sí. Yo cuidaré tu corazón, no te preocupes. Tengo un regalo para ti. ¿Ah, sí? Sí. ¿Crees que solo tú puedes sorprenderme? No me digas que tú lo hiciste. ¿Ah? ¿Haces origami? Es mi hobby. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué una mariposa? Porque cuando te veo siento mariposas en el estómago. ¿Hablas en serio? Sí. El teléfono de Deren. ¿Qué? Deren está llamando. ¿Qué? ¿Qué? Espera. Hola, Deren. Estoy aquí. Sí, allí. Bueno, estoy aquí y allí. Sí, está bien. Por supuesto, voy para allá. Claro, no tardo. Adiós. Ay, lo siento. Deren quiere que vaya a la oficina y haga algunas correcciones al texto. No pueden estar dos minutos sin mí. A mí me pasa lo mismo. No puedo estar dos minutos sin ti. Tenemos el mismo problema. ¿Volvemos? Vamos. ¿De la mano? De la mano. A ver, esta calle... Por fin me encontraste. Ay, no. Aquí no. Entremos aquí. No hay nadie. De acuerdo. No fue difícil encontrarte gracias al mapa. Te estaba mirando desde lejos. Ahí estaban tu padre, tu madre y todo el mundo. Y ya no pude aguantar más. Por eso te llamé. Para mí también es difícil. Hueles muy bien. Me encanta ese aroma. Quizá deberías dejarme uno de esos frascos de perfume que haces. Así podría olerlo cuando te eche de menos. ¿Qué te parece? Tú también hueles muy bien. Intenté elaborar un perfume que oliera como tú, pero no pude. Nadie huele tan bien como tú. ¿Es el frasco con la inicial? Exacto. Eres muy talentosa. Seguro que... Si me hueles bien, podrías crear una fragancia para mí. Acércate. Tengo mucho calor. ¿Podemos salir? ¿Tú qué crees? Vamos a salir, pero no juntos. Yo iré primero y luego sales tú. ¿Bien? Bien. Yo saldré después de ti. ¿De acuerdo? Pero déjame decirte que estoy harto de andar escondiéndome. Lo hago solo porque te amo. ¿De acuerdo? Te prometo que te compensaré. ¿De qué manera? Eso sí me interesa mucho. Lo dije sin pensar. En serio. Pijin, vámonos. Yo salgo primero y tú vendrás después de mí. De acuerdo. Está bien. ¡Bien! 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 Bienvenidas. Hola. Ella es Deren, no es la asistente. No es verdad. Buena suerte, hija. ¿Qué pasó? La verdad es que tenemos muchas ganas de trabajar contigo. Creo que es un sueño hecho realidad. Deren, señor Chan. Pueden venir, es urgente. ¿Qué pasa? ¿Y esas chicas? No son adecuadas. Vamos a empezar a rodar. No digas disparates. Dijiste que todo sería como yo lo imaginé y esas chicas no sirven para el anuncio. ¿Por qué? Porque son muy altas. Es obvio que son modelos. Y bastante sofisticadas. No hay chicas así en estos vecindarios. No es posible. No es posible. Salen. No es posible. I'm the boss. Yes, I'm the boss. I'm J.J., say my name. Say my name all together, J.J. ¿J.J.? ¡Eres guapa! ¡Y muy alta! ¿Aihan, puedes venir aquí? Nuestra altura media está clara. Este es el tipo de chica que hay en nuestro vecindario. Mírenla, miren aihan. Y ahora miren a esas chicas. Lo ponemos por esa parte. La diferencia es evidente. ¿Sanem? Dígame, señor Jan, dígame. Son las chicas que elegiste. ¿Se está burlando de mí? Sanem, el reparto lo elegiste tú. ¿Y cómo ibas a ver? Miré las fotos y parecían chicas normales. Esas fotos son engañosas. ¿Cómo iba a imaginar que son tan diferentes en persona? ¿Cómo podías saberlo? Pues debiste esforzarte un poco y leer todos sus datos. Ahí tienen la altura y el peso de todas las chicas. Vamos, tenemos que terminar con esto. Se está haciendo esto muy largo y pesado. Estamos cansados. Si tenemos ganas de terminar pronto. J.J., eso a mí, girl. ¿Y tú y yo? ¿Qué? ¿Qué? Ah, estamos hablando de trabajo, Aijan. ¿Qué haces en mi área de trabajo? Estamos hablando de negocios. Sanem dijo que viniera. Entonces, vete con ella. ¿Qué haces aquí? Pues esta. Esto no tiene nada que ver con mi idea. Esa es la cuestión. Si creen que les tengo celos, se equivocan. Esas chicas ni siquiera cabran en el auto. No funcionan. Sí que eres caprichosa. J.J. Sí, guay. ¿Qué? Ah, perdón. Estaba hablando con estas chicas y no te había oído, Deren. Llévalas a maquillaje y peinado. Aijan, ven conmigo. Claro. Rápido. ¡Regresen! ¡Qué pasa! ¡Qué sucede, déganme! ¡Oye, Melati! ¡Qué genial! ¡Infeíble! ¡No se vayan! Tú me dijiste que las peinara y maquillara al estilo de los ochentas y eso fue lo que hice. ¡Ay, es todo un desastre! ¡Me va a dar un infarto, Melati! ¡Sólo cumplí a órdenes! ¡Es un desastre! ¡Ay, ¿ahora qué hacemos? Mi intuición me dice que tuviste algo que ver. Señor Jan, ¿cómo puede decir que tuve algo que ver en esto? ¿Vio el cabello de esas chicas? ¡Canceremos el rodaje! ¡Las chicas se fueron! Este es uno de esos momentos en la vida que me pregunto por qué no dejo este trabajo. Cálmate, Deren. Seguro Sanem tiene una solución. Podemos utilizar algunas chicas de la oficina y del vecindario. Pero el cabello, el maquillaje y la ropa deberían ser igual. Colorido, llamativo y exagerado. No se preocupe, yo me encargo. De acuerdo, ¡escoge! Entre esas chicas de tu vecindario, elige también a las de nuestra agencia que quieras que participen. Y si alguna dice que no, les dices que es una orden de la señorita Deren. ¿A quien yo quiera? Así es. Epkibé, Niad, espero que estén bien. Sí, estamos bien, gracias. ¿Necesitas algo? No, gracias. Deberían sentirse muy orgullosos de Sanem. Sí, claro, lo estamos. Nosotros queremos mucho a Sanem. Es una chica verdaderamente inigualable. Aquellos que no saben apreciarla se pierden de algo muy importante. Sí, lo sé. Sanem es excepcional. Para mí también lo es. ¿Puedo tomar una botella de agua? Por supuesto, adelante. Gracias. ¿Tú crees que él también la quiera? ¿Pero cómo voy a saber eso, mujer? Yo no entiendo a los jóvenes de hoy en día. ¿Se lo preguntaremos a Sanem? ¿Qué le preguntarás a Sanem? ¿Cómo le hizo para llegar tan lejos habiéndose criado en un vecindario tan humilde como el nuestro? Ahora ella escribe guiones y cosas así. ¡EC最 Tajé te lo quedas! ¡Fuera! 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 ¡Vamos a firmar! ¡Tres, dos, uno, acción! ¡Qué rápido ha crecido, ¿verdad? ¡Sí! ¡Vamos a firmar! ¡Vamos a firmar! ¡Vamos a firmar! ¡Gracias! ¡Jan! Oye, despacio, con cuidado. No chique, no chique. Muy bien, bravo. ¿Sabes? Todo el mundo me miraba un poco raro cuando venía caminando hacia acá. Quizá es por el peinado, el maquillaje, la ropa. Sí, tal vez. Y te ves muy bien, ¿sabes? Sí, eso creo. Bailemos ambas. Ya vamos como bailas. Ay, me siento tan feliz. Eres la cosa más linda que he visto en mi vida. No exagieres. Tus padres me tratan de forma rara. Deberías hablar con ellos y quizás contarles, ¿no? Por ahora, no, no puedo decírselos. Es cierto que hay algunos malentendidos, pero hablaré con ellos. Bueno, ¿estás contenta con el rodaje? Sí, mucho. Estupendo. Estoy pasando un día maravilloso y todo gracias a ti. Ahí están, Mezquive. Corre, corre, corre. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Señor Jan. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡Qué vergüenza, qué escándalo! ¡Es mi vecindario! ¿Cómo pudo traer esas modelos y comportarse así? Esas chicas tan altas y tecadas. Me parece increíble. ¡Salen! ¿Qué está pasando aquí? Papá. ¿Estás bien? Ay, papá. ¿Qué te pasa? Sí, eso digo yo. No lo sé, cosas muy extrañas. ¿Cómo qué? No es fácil de explicar. ¿Y bien? Es muy complicado. ¿Qué quieres decir? Bueno, todo está de cabeza. No sé qué decir. Mezquive, ¿por qué me estás mirando de esa manera? Tu mejilla, mejilla, mejilla. Justo ahí. Señor Jan, no puedo creerlo. Lo encontré besando a una de las modelos. No es asunto tuyo. Puede hacer lo que quiera y no es de tu incumbencia. ¿Por qué le gritas? Vi a la modelo besando al señor Jan y yo soy de este vecindario y escribí el guión del anuncio. Mezquive, me avergüenza. ¿Qué es toda esta locura? ¿Qué les estás inventando? Mezquive, vámonos. Ven. Debería darle vergüenza. ¿Por qué lo hizo, eh? Este vecindario es un lugar decente. La verdad es que no puedo entenderlo. Mezquive se llevan como perros y gatos. Estos dos no están enamorados. Estaban a punto de matarse. Ahora me siento más tranquila. ¡Sanem, ven con nosotros! Ahora voy, dame un minuto. ¿Sanem, qué fueron todas esas tonterías? Me pusiste en ridículo frente a tus padres. Tuve que improvisar. Lo más probable es que me castiguen por haber sido grosera con mi jefe, pero no pasa nada. Nos vemos mañana. ¡Sanem! ¡Ya voy! ¡Vaya, por Dios! ¡Nunca había visto algo igual! ¡Estoy muy avergonzada! Si quiere divertirse así, hágalo en otro lugar, no a nuestro vecindario. Este es un lugar respetable. Váyase a su vecindario a hacer esas cochinadas. Chau! ¡Y flavour! Chau! Chau!